Nosotras y nosotros, esto es lo que pasa. Y sí, efectivamente, el hecho de que hoy se dictara una resolución condenatoria por unanimidad contra el asesino de mi hija, Jorge Luis González Hernández, tuvo que ver definitivamente, como lo dijo la defensa, sí, con la presión que ejercimos, con la presión no solo en las calles, sino también con la presión que ejercimos nosotras al venir aquí. Y desde nuestro coraje, desde nuestra rabia, desde nuestro dolor, hablar por ellas, darles voz y decir eso, que efectivamente no estamos solas, que todas estas personas que hoy están aquí...